hola qué pasa chavales aquí tenemos 27 en un nuevo gameplay de carlos y black ops 2 estoy aquí que pone el modo duelo por equipos vale y he puesto como siempre 363 bots en mi equipo y 6 en el otro vale está en reclutar he cambiado las clases he puesto la de antidisturbios la he cambiado y he puesto la chico que antes estaba la pdv 57 y la racha de punto la cambiadora está la paquete de ayuda ataque el lámparo y usado orbital que lo usaba yo a principios de la primera vez que juega este juego estaba esas rachas vale y el mapa se llama meltdown he puesto el límite de tiempo 10 minutos vale como he hecho en un gameplay antes del ghost vamos a probar los antidisturbios voy a tener que alejar esto un poquito vale sobre el interfaz de entero espero que sí el mapa es este mal estoy en duelo por equipos vale vamos ganando somos la milicia en la hay contra la milicia la milicia son los que armadas bueno acogido por dios hay aquí hay un reactor nuclear una torre de refilación perdón que no se puede subir por ahí la verdad si hay alguna forma de subir mierda y ahora por enseñarlo nada más si hay alguna forma de subir que alguien me lo diga vale 9 minutos 9 minutos y 10 de partida quedaba he caído este me lo he puesto el silenciador y por eso voy así todo el hostia matado ya hombre el fall de sw el arma que vino es hostia izquierda me encanta hola escorpión nebollos que es flipo yo es que flipo joder me encanta oh que he visto por aquí el ataque 45 oh 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 5 5 6 6 6 6 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Un descolta activado Vale, vale, voy a ir a matar Voy a cargarme los vehículos El cargador entero Necesito el urbeta, o sea, tu orbital Fuck, es que me venían cuatro, lo normal es que te maten Granada sensora Vale, aquí al lado hay uno No sé yo si la señal se la mandan también a A esto, a A, ¿cómo es? Al, al donde escoltas No sé yo si la mandan en tira Pero ya se ha ido Esa es la mala noticia Me ven siete con lanzagranadas, vale ¡Oh! ¡Fuck! ¿De dónde viene ese disparo? El problema es que este es un respawn, ¿vale? Ese es el gran problema De cuando grabo este mapa Ir a ese, ir a ese, ir a ese ¡Toma! Vamos a darle eso Por ahí Por Dios, necesito el urbeta Lo necesito, necesito ¡No! 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 ¡No matéis! Me he quedado a dos, tío ¡Joder! Me he quedado a dos Cinco minutos para el Vsat Bueno, cinco minutos ¡Oh! ¿De dónde me han dado? ¡Ah! Con Franco por atrás Por tres Y oi, 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 oi ¿Dónde está ese lejos? ¡Oh, por Dios! Una descensora Vale ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Vas a terpitar! Me ha tocado ¡Qué bien! Vamos a usar un arrojadizo ¡Oh, fuck! Voy a intentar cargarme a alguien con un arrojadizo ¿Vale? ¡Mierda! ¡Qué mala suerte tengo, por Dios! ¡No te veo la mala puntería! Vale, le he dado, le he dado, le he dado ¿En serio que le he dado? Vale, vale, le he dado ¡Oba! Oportunidad ¡Oh! ¡Y otro! ¡Uno más! ¡Uno más, señores! ¡Uno más! ¡Dame mi cuentas, hombre! ¡Hostia! ¡Oh, escopeta! Esta escopeta es la hostia, chavales Es la hostia ¡Ostras! ¡Oh! ¡Pero quita de medio, hombre! ¡Vallista! Si yo tengo una precisión con esto ¡Oh, me he sacado las tres rachas, chavales! ¡Cómo yo quería! ¡Me he sacado las tres rachas! ¡No! ¡No! ¡Déjame subir! ¿Por dónde leches me estaban dando? ¡A este tío! ¡A este tío! ¡Y aquel que va por ahí! ¡Toma! ¡Vale! ¡Tres minutos de partida! ¡Tres minutos me quedan de partida! Este mapa está muy chulo, la verdad Por aquí va uno ¡Por aquí va uno! ¡Oh, clase estrella de partida! ¡Oh! A mi teledora ligera A COG Nunca uséis la mira de COG No sirve para nada A menos a mí no me ha servido para nada Vamos a usar esto Implacable ¡Ostras! ¡20 bajas! ¿A qué me hago la nuclear en medio de una partida? Esta mañana me la he hecho jugando En el mapa de K-10, ¿vale? Del portaaviones Sí, del portaaviones Me la he hecho esta mañana Y si voy bien Y no la cago Pues a lo mejor Con un poquito de suerte Bueno, con muchísima suerte Me hago La nuclear Ahora mucho cuidado Que he perdido el Vsat Vale Como ha le dado A través del coche ¡Ostras! Veinti algo creo que llevo Por aquí ¿Se puede entrar? ¿En serio? Un minuto y algo de partida Vale, creo que también cuentan las bajas con... Con rachas de puntero Creo que también cuentan Vale, vale, vale Sale uno de ahí Lo matamos, lo matamos Toma Lo matamos ¡Uh! Máquina de guerra El Vsat es... Vale, no estoy desperdiciando ninguna bola Toma ya Toma ya A ver, si me hago la nuclear Oh, fuck Necesito Tengo Tengo Tengo, tengo Decía yo que había visto un punto por ahí en el mapa Nuclear Me acabo de hacer el nuclear Toma ya, toma ya A ver, por ahí Por ahí va uno Vale Llega el paquete y termina la partida ¿Quién ha hecho la última? Vale Creo que es uno de mi equipo Sí Uy, pues Quiero decir ¡Wow! La que la ha metido Ahí la tiró para atrás Hostia Entré acto Cambio de bamba Ah, vale ¿Entonces qué? ¿Dos rondas o qué? ¡Ostras! ¿Dónde me están dando? ¿Dónde me están dando? ¡Ostras! ¡No, fuck! Si la hago ¡Uf! Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Qué paliza les he dado! ¡Qué paliza les he dado! Nuclear, nuclear, nuclear Toma, le metió ahí Toma Baja furiosa Ataque realizado Ataque realizado Por tres Pero dale aquí, hombre En toda la cara ¡Ostras! Le jodió la vida, chaval Le jodió la vida Unclear ¿Por dónde va? Este, por Dios ¿Para dónde va? Este, por Dios Vale, va a pillar por ahí Va a pillar por ahí Mejor sale por aquí ¿Dónde está el tío? ¡No te dices que está cayendo de mí! 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 Vale, que he tenido que salir Ah, no Joder, es que tenía el escudo por detrás ¡Me sal con las! Digo, oye, si me sal con las tres rachas otra vez Imposible, chavales Imposible Con toda esta gente aquí al lado Voy a cargarme este coche Con la furgo esta Joder Vale Está llegando ya Llega mi paquete ¡Oh, centinela! ¡Oh, centinela, por Dios! Vale, me cargo el vehículo ¿Dónde pongo este tirel? Pues en un lugar muy... Con mucha gente, ¿vale? Bueno, que aparezca mucha gente Bueno, que tenga mucho ángulo Aquí Vale Entreacto otros 20 minutos Otros 10 minutos, perdón MSMC Elegir disparo Se carga otro Vale, vale, vale ¡Hostia, fuck! ¿Maldita que te parió? ¡Oh, fuck! Uno más Vale, vale Era uno más Y... Le ataque el lápago Vale, vale, vale ¡Que les doy la cara! ¡Que les doy la cara! ¡Oh, oh! ¡Oh, respuesta! ¡Les jodió el mapa! ¡Les jodió el mapa! Vale, que es que Uno más Y... Y el uves alto orbital, ¿eh? Uno más Y el uves alto orbital ¡Señores! ¡Señores! Que... No puedo fallar ¡A tomar ya! ¡Oh, escudo! ¡Joder! Me jodieron la vida Ahora os vais a enterar De lo que va el baile ¡Joder! ¿Qué haces tú disparándome a mí? ¿Qué haces tú disparándome a mí? ¡Oh, fuck! Vale, joder Se ha metido el... Se ha metido en donde el reactor Vaya, toma ya, toma ya He fundido la vida ¡He fundido la vida! ¡Ah, este se la ha fundado! ¡Joder! ¿Por qué todo el mundo se me escapa, joder? ¿Qué tengo yo de mal? Vamos a meteros por aquí arriba El tío debería estar aquí dentro Bueno Acaba de salir Ese acaba de salir Toma ya Vale, vale, vale Vamos a darles lo suyo Hay que darle lo suyo además Vale, 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 vale Me escondo, me escondo, me escondo Una baja, una baja nada más Vale, vale, ese me lo cargo Ese me lo cargo Vale, cuatro minutos de partida que quedan Vale Tengo que coger este paquete Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo, joder ¿Me sigue listo? ¿Me sigue listo? ¿Me pone esto para el lado? Me escondo aquí dentro Me escondo aquí dentro ¿No puedo esconderme? Vale, sí Vale, vale Este mapa es la hostia, joder Este mapa es la hostia Vale, bomba de recimo Bomba de recimo Con la suelta ahí en toda la cara Con la suelta en toda la cara A ti A ti Bueno, una dama, pero Buah, la bala Vale Lo remato al centinela Joder, joder Tiro lejano Tiro la cabeza Me voy a manejar Tiro el poquito Hostia, ya estoy en mi paquete Lo tengo, lo tengo Cazador Cap 40, joder Esto me va a venir Súper bien Aquí, aquí abajo Espero Oh, toalla, toalla, toalla Mira, le voy a hacer la cara Con mi compañero Vale, vale, vale No me matéis Joder, vale Joder Tiro en toda la cara ¿Dónde vas tú tirando misiles, chaval? ¿Dónde vas tú? Se ha jodido el... Vale, el... ¿El centinela o qué? Sí, se ha jodido ya Ahora mismo Ahora mismo de asistencia Lo que tengo es el Vsat orbital Vale Vale, vale, vale No me lo cargo, no me lo cargo todavía Vale, vale Me lo cargo, me lo cargo Implacable Vale, 20 me han dado otra vez 20 Me he cargado ya 20, tío Joder 21 con este 21 con este Vale, soltó por aquí el paquete A ese tío Nos cargamos a ese, vale Tengo que cargarme a ese tío Quiero coger mi paquete, joder Quería coger mi paquete Vale Vale, soltó el... Ahora viene el dron de escolta Vale, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Es una maravilla de Dios Una maravilla de Dios Vale, que lo parió En los pies Cuando tenga el escudo así, disparale a los pies Hostia Me he metido ahí por toda la cabeza Oh, fuck Pensaba que yo no me iba Hostia, con la... Con la MS... MC, joder Me he metido ahí Me he metido una ráfaga que no veas Ojo Vamos, cambiamos de... Buah, bajas 132 Vale, ahora tiene que venir mi paquete Es el Harry Storm Ni... Vale, última Baja con esto Y suelta el Harry Storm Mierda, mierda Voy a hacerme la última Voy a hacerme la última baja Voy a hacerme la última baja Ni... Vale, vale, vale Últimas, últimas 8 segundos 8 segundos 4, 3 No, 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 no No le da nada No le da nadie Toma, sí Le da a alguien Le da a alguien Le metí ahí Pero que... ¿Otro entreacto o qué? Bueno, lo voy a dejar ya Bueno, dale like, suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!